3, 2, 1 6, 2, 6, 9, 3, 9, 2 7, 8, 7, 6, 2, 6 9, 3, 9, 2 Mira, tengo costillas al pastor Ave María Tengo camarones diabla Salmón al tequila Ese es mío Margarita parcha Eso es ándale en cagua De nuestros amigos Javier y Danito Que siempre están con nosotros Apoyando aquí Puerto Rico Gana Los muchachos ándale en cagua Consíguelo en Facebook, en Instagram Así mismo, ándale Búscalo ahí, ándale Y están en caguas Llame para reservaciones Y para que pase con su familia 626-9392 Nosotros vamos una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico Gana No, no, no Ey, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no